Hagamos el amor muy, 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 muy lentamente Muy, 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 muy lentamente Despacio, muy despacio Tócame despacio, despacio, muy despacio Te dije que despacio, que la noche es larga Y esto no se acaba hasta que el rey sol salga Déjale todo al hamburgue que se encarga De convertirme en el indiano de tus nalgas Amárrate de mi cadera con tus piernas Usa el brillo de tus ojos como si fuesen linterna Dirígeme hasta la cama con una mirada tierna Muéstrame lo innovador de las posiciones modernas Muéstrame verlo todo, seduceme de algún modo Ponme millones de apodos pa' mi cariño príncipe y bodo Que, que, a medida que el tiempo pase Crece la confianza, disminuye la pena Y la locura nace y suena HOTEL CALIFORNIA HOTEL CALIFORNIA EN EL RUEGO Solo te queda el legging y la reto Y yo todavía estoy vestido completo Pero te gusta seducirme, da el flow del peto HOTEL CALIFORNIA EN EL RUEGO Solo te queda el legging y la reto Y yo todavía estoy vestido completo Pero me encanta seducirme, da el flow del peto Tú y yo, solo cien high Entre las cataratas de un king size Desmenuzando el alma de un bonsai Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad Sin gravedad La lacama flota y sostiene copas Alrededor del piso Mientras la nota que la guitarra entona Sigue formando un hechizo Tengo en mis manos tu cabellera de Rapunzel Son las riendas de una salvaje corcel El manantial de sudor Hace que pierda el pudor Muertes tu labio inferior Para sugerir rudeza haciendo el amor HOTEL CALIFORNIA EN EL RUEGO Solo te queda el legging y la retro Y yo todavía estoy vestido completo Pero te gusta seducirme, da el flow del gueto Tu y yo, solo cien high Entre las cataratas de un king size Desmenuzando el alma de un bonsai Sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad La lacama flota y sostiene copas Alrededor del piso Mientras la nota que la guitarra entona Sigue formando un hechizo Tengo en mis manos tu cabellera de Rapunzel Liso Las riendas de una salvaje corcel El manantial de sudor Hace que pierda el pudor Muertes tu labio inferior Para sugerir rudeza haciendo el amor Sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad Porque hacer el amor es un arte Y últimamente me convirtió en todo un artista Anota mi otra A la cuenta de éxitos Nunca en las máquinas Aquí creo rinks Aquí creo rinks Música maestro Blacky Blacky Música maestro Y Música maestro Fui Música maestro B